Si te gusta este video, te suscribas a este canal y activas la campanita de las televisiones, ahora sin más que hablar, que comience el tono. Stratolich, el avión más grande del mundo. Observa esta imagen con atención, o estientes ante tus ojos el que es oficialmente el avión más grande del mundo. A inicios del año 2019, completó su primer vuelo de prueba en California, Estados Unidos. Esta extraña aeronave me posee dos fuselajes unidos por el ala, mide 117 metros de envergadura, tiene 73 metros de longitud y está propulsado por 6 motores de Boeing 747. El objetivo de esta nave es elevar y lanzar un pequeño cohete a una altitud que permita que su motor se ponga en marcha, para que se pueda propulsar al espacio y así colocar los satélites en órbita. En definitiva, este es un método más accesible para llegar al espacio, ya que a diferencia de los lanzamientos verticales de los cohetes, en este caso, solo se necesitarían grandes pistas de despegue y aterrizaje para llevar a cabo la misión. La velocidad máxima que alcanzó el Stratolich fue de 304 kilómetros por hora, y la altura fue de 5200 metros. Estuvo volando durante dos horas y media. Este proyecto fue una idea del fallecido Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft y se puso en marcha desde el año 2011. Boeing 787. Este es un avión comercial de fuselaje ancho con doble pasillo y que puede transportar entre 217 y 323 pasajeros. Su primer vuelo tuvo lugar el 19 de diciembre de 2009. Una curiosidad respecto a esta aeronave es que consume un 20% menos de combustible que cualquier otro avión de su tamaño. Es entre 13.600 y 18.150 kilogramos menos de que el Airbus A330-200, y puede viajar a una velocidad de hasta 957 kilómetros por hora. El 787 es el primer avión comercial que se fabrica en un 50% con materiales compuestos, más resistentes y ligeros que el aluminio. Además, en cuanto a los kilómetros, se sienten por ciento inferior a otros aviones de su tamaño, lo que significa que las poblaciones aledañas a los aeropuertos deben tolerar menos ruido. La longitud de este avión es de 57 metros.